Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sumorzan, bienvenidos a Poco en Iberia. Vamos a seguir, chicos, vamos a continuar avanzando en nuestra aventura, en nuestra historia. Vamos a ver si conseguimos hacer el evento que querían hacer con Groudon, que querían separar Cataluña de España, de Iberia. Así que vamos para allá. Tiene que estar por esta ruta, que era donde estaba la zanja. Vamos a Papu el primero, vale, me parece muy correcto. Tenemos a Ransés y a Luis que tienen que subir algunos niveles. Mira, ahí arriba hay gente que no había antes. Un Meowth. Un Meowth. Meowth, bien dicho. Copiar la baila del Meowth. Esto me da igual, tendría que usar repelentes y mierda de esas, pero vamos para arriba. Mira, hay un montón de gente. Ahora aquí antes estaba vacío, os acordáis, hay mucha gente. No interrumpirás la proclamación de nuestra república ibero-fascista. Pues he cruzado menos contra estos dos. A ver qué tienen. Fanático Imparapla Kim. Y va con una pala porque ha estado cavando, ¿no? Me imagino, un Flatshell de nivel 42. Me cago en todo. Tiene mucho nivel ahí, son fuertes los Pokémon. ¡Fuerza Lunar! ¿Cuánto le quitamos? Vamos, más, más, más. ¡Puño Hielo! ¿Por qué tienes puño Hielo, Flatshell? Joder, la gran. Vamos con un brillo mágico ahora. ¿Aquacula? ¿Fallas? ¿Fallas? Bien, perfecto. Falló. Es muy inútil. Hola, fuera. Flatshell, no te queremos ver. Flatshell debilitado, experiencia bravapu. En un Darmanitan. ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí, vamos a sacar a Mireya. Papu, vuelve con nosotros ante Mireya. Vamos a hacerle... ¿Qué le puedo hacer? Hidrobomba. No falles. Ahí estamos. Y el 43, es que tiene mucho nivel, gente. O sea, son fuertes, tienen buenos ataques y de nivel van bien. Bueno, mucho nivel tiene algo menos que yo, pero es que, joder, parece que tuvieran 5 niveles más, de verdad. Mirad cuántas experiencia han dado. Ahora me ha vencido al fanático. Debe que arme en las playas de Salou. Vamos a por otro. Ganar tesela, soplar y hacer botellas. Hay un mazo de peña ahí. Fanático imparable a Roger. Envía un Moodsdale. Qué bueno hacer al Moodsdale, tío. Y algún psíquico a lo mejor le quitó bastante vida. Si tuviera Mireya la primera, le ha sido mejor. Porque doble patada. No tienes otro ataque, Moodsdale. Sores no me ha hecho nada. Vamos con una fuerza lunar ahora. ¿Vale a quitar al parecido? Contador. Ja, ja, ja. Fallaste. Ja, ja. Ole mis huevos. Vamos, papu. Vamos de ir fuera. Mucha experiencia, eh. Y mira un Gali. ¿Quieres que me pokemos? Sí. Sí, 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 sí. Voy a sacar la Dinio. Podría sacar a nadie más. Así que vamos con Dinio. Vamos con Dinio. Tiene fuego, tiene lucha. Es la pesadilla del Gali. Vamos con patada, genial. Así que si tuviera otro ataque de lucha, gancho alto, por ejemplo, sería mejor. Pero tenemos doble patada todavía. Con lo cual, un poco mal. Fuera, fuera. Gali, fuera. Buenísima, loco. Experiencia por aquí. Qué bueno es Dinio, eh. Qué bueno es Blasiken. En realidad soy charnego. No me hagas daño. O sea, que no tiene nada de... Toda su familia. Era Andalucía. Mochila. Vamos a usar... Una super poción. Estana, está aquí. Vamos a usar la empapu. Y así no me vuelvo, ¿no? En el centro de Pokémon. Y perdemos tiempo. Vamos a ver el discursito. Coño, este es Puig de Mons, ¿no? ¿Qué pasa, Puig? Ah, no es más todavía. Es que, callo, llevan ese pelito, esas gafas. Que quiere Sprite los confundo. Señores, hoy es un día histórico para la nación catalana. El grudón que hemos atrapado, gracias a nuestro seni, nos hará una demostración del poder completando de una vez esta zanja que llevamos años cavando. Mira, Lick, está ahí, loco. Se hace pillar a los Diglett. ¿Qué haces? Ala, y aplauden todos. Visca, Cataluña. Visca la terra yure. Atención, me comunican que nuestro presidente está a punto de llegar. ¡Ojo! Como sabéis, tuvo que exiliarse a la región de Germania prioridad de la ley fascista Ibra, pero encontró la manera de acudir a este acontecimiento histórico. Reciamos con orgullo y con un fuerte aplauso a nuestro presidente de la República, Puigdemont. Mirad al cielo. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Que viene en un Drifloom. Eso, casi iguales que más. Madre mía, que alguien dispara al lobo. Pero no para caer con el Pokémon, ¿eh? Para que se desinfle solo. Bueno, va bajando lentamente, tío. Va bajando lentamente. Puigdemont, go. Señor presidente, me alegro de volver a verle. Yo también, Artur. He echado de menos pisar tierra catalana. Veo que habéis seguido las instrucciones al pie de la letra ante mi ausencia. Es que no puedo leer esto en serio. Me veo. La República Catalana es inminente. Que ha hecho una puta zanja, tío. Con Grudón de nuestro lado seríamos una nación fuerte e independiente. Las fuerzas opresores de Iberia no podrán hacernos frente. No estés tan seguro. ¿Quién es? ¡Coño! Mariano Rajoy. Pero tú no te habías ido ya, Mariano Rajoy. Habéis sido demasiado lejos. Vamos a tener que aplicaros la fuerza de nuestros 155 Pokémon. Me parto los huevos. No debería pertenecer al equipo Gaviota. No os permitiremos que el equipo Imparapla os llevéis un cacho de ella. Brutal. No me hagáis reír. ¿Queréis ser rival para el poder de Grudón? Te dan a Lugia, ¿no? No solo realizamos con Grudón, sino que tenemos el poder de... No, no. De contrarrestar a la perfección. Tenían a Kyogre. ¿Crees que nosotros hemos estado perdiendo el tiempo? Mira, ahí está Kyogre. Un enfrentamiento mítico. Kyogre, usa tu poder para convocar un diluvio. Vamos a Lluver. Oh no, va a inundar nuestra zanja. O sea, que el profesor ese les vendió la Master World a los dos bandos, ¿no? O sea, se la pela. Se la trae floja. Todo esto es culpa tuya, ¿verdad? Tú eres un espía del equipo Gaviota. Yo no he hecho nada. Se lo ha pasado por aquí. Prepárate, enemigo de la república. Te mostraré la furia de una nación con el orgullo herido. O sea, por Puigdemont. He soñado con este momento toda mi vida. Mold honorable a Puigdemont quiere luchar. Envió un Drifling. Señor 42, me va a poner fino. Me va a poner finísimo. El maldito Puigdemont. Vamos a hacer un Psíquico. No tengas ataques de veneno, Drifling, por favor. ¿Acrobata? Bueno, me parece correcto. Pero quizás mucho. Vamos con otro Psíquico. Y que no tenga copyright la canción, porque están aquí unos señores cantando. Y puede ser que lo tenga. Va a enviar un Hitmore. Esto suena a calor, ¿no? Suena a madura de calor. No sé qué Pokémon es. Vamos a sacar a Mireya. ¿Puedes hacer una canción catalana? Vale, ya sé cuál es. Vamos a hacerle Hidrobomba. No falles, Mireya. Es lo que tiene Hidrobomba. Puede fallar. Lanza llamas, ¿vale? Debería aguantarlo. Tiene una defensa especial. Bastante buena, aunque me ha quitado mucho. Retira a Hitmore. Será cabrón. Crowdound. Me ha fallado el ataque nuevo. Mireya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy con Luis, entonces. Nivel 43, el Crowdound. Me podría matar con Dinius. Tiene un ataque lucha a Tocho. Pero más rápido el martillazo. No me debería quitar nada. No aguanta. Lo que me lo mata. Joder, un crítico, tío. Pero ¿dónde lo sacan? ¿Dónde sacan a esta gente? Danza pétalo. Mátale una danza pétalo, tío. Hazlo por Iberia. Bien. Súper efectivo. Muy bien, Luis. Muy, pero que muy bien. Experiencia repartida. Es que yo soy el 43. Otra vez Hitmore. Y este tío sigue con el danza pétalo. Ya lo hemos perdido. Le hemos perdido. Le hace un lance a más. Que se va a cagar la perra. Bueno, ¿qué es lo bueno? Que hemos dejado tocado al Hitmore este. Con lo cual le puedo hacer un surf. ¿Dónde estás? Mira ya, aquí. Le podemos hacer un surf. Espero que ataque más rápido. Y matarle con el surf. Vamos, mira ya. Velocidad sí que tiene. Fesa especial a lo mejor me columpió. Pero velocidad es brutal. Tiene más los ships a tope de velocidad. Hitmore debilitado. Vamos bien. Va a subir al 46. Mira ya. Qué grande. Y ahora envía un Amparos. ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí. Que nos sacara Dash con su tierra viva. Amparos no va a ser rival para nosotros. Al mod. Nos ha enviado su Amparos. Vamos con tierra viva. Lambrosita Amparos. No. Puto. Ha mega evolucionado. Bueno, sigue siendo eléctrico. Con lo cual. Pero ya aguanta más, tío. ¿Cuánta certera falla? De certero tiene poco, eh. Vamos con otra tierra. Ahí va. Qué buena. El Dash. Más rápido que Amparos, eh. Más rápido que Amparos. Ha sido. Vale. Súper efectivo. Genial. Experiencia por ahí. Nivel 46 para Dash. Qué grande. Y un Alakazam. Sí, quiero cambiar. Aquí estamos más coidos ya, eh. Voy a sacar a Ramses. Pero seguramente caiga. Seguramente caiga. Es que no tengo Pokémon buenos contra Psíquicos y tengo unos cuantos malos. Somos República. Segamos trigo. Pero cuando conviene, sacamos cadenas. Esto sea entonces el Segador. Si no se llama la canción. Puede ser lo de Sagar. Puede ser. Una maza. Vamos a poner como una maza. Paz mental. Es un problema la paz mental. Es un problema. Porque es bastante rápida la Kazam. Y ha sido sus defensas ahora. Porque las tiene bastante bajas también. Vamos de nuevo. Restaura todo. Pero ¿por qué, tío? Como se nota, eh. Que es otra burguesía. El Tito Pichitmon. Tiene pasta para restaurar a todos. Golpe crítico. Genial. Vamos a hacerle otra buena maza. Psicocarga. No me mates. No le mates. No aguanta mucho, pero es buena gente. No. No. ¿Por qué le haces esto? A Ramses. ¿Voy con Dinio? Me la juego. Me la juego con Dinio. Vamos con el top. Number one. Vamos con la putada ahí. Genial. Es más rápido. Nertibola. Bueno, Nertibola es mala. Muy mala contra nosotros. Pataya genial. Le va a reventar. Perfecto. Fantástico, chicos. Ha sido el 51. Estamos muy bien. Dinio. Y hemos derrotado a Pichitmon. No. Es imposible. Somos imparables. Dinero. Vuelvete a Germania, Pichitmon. O a... O a Bélgica. ¿Cómo es esto posible? Nuestro presidente ha perdido contra este mamarracho. Tal vez sea la hora de abordar la vía del diálogo y renunciar a las conductas vericistas. Mirar, el agua. Hoy, equipo gaviota, estoy dispuesto a aplazar la proclamación de nuestra república. Pero a cambio me gustaría que Barcelona recibiese ciertos beneficios económicos. Y una polla, dice Rajoy. Ahora que os tenemos acorralados es el momento de acabar con vosotros de una vez por todas. Sois como niños. ¿Quién es? ¿Otro líder? Hilario. Es el profesor. ¿Así es como veis a los Pokémon legendarios que tuve a bien proporcionaros? Los tenéis al límite de sus fuerzas. Profesor Hilario. ¿A qué se refiere? ¿Es que ha ayudado al equipo imparable a hacerse con Grudón? Y está igual, ¿no? No entiendo nada, profesor. Usted también colaboraba con el equipo gaviota, hombre. La pasta es lo que le importaba. ¿Qué significa este disparate? Un equilibrio de poderes también. ¿No os dais cuenta? He colaborado con todos los equipos criminales de Iberia. Mis jefes me ordenan tener una red clientelar y de influencias por toda la región, asociándome con todos los peces gordos. El objetivo es simple, disponerlo del máximo capital posible para nuestro gran proyecto. O sea, este va a ser el malo o maloso. Y al mismo tiempo, mantener a la sociedad cibera de vida con rencillas políticas. Pero el tablero de juego ha cambiado. Mis jefes han dado con aquello que buscaban. El gran proyecto transiciona a su fase 2. Necesito recuperar a estos Pokémon legendarios para poder llevar a buen término nuestra obra. Pues vale, listo. Lo que deseará no se quita. Bien dicho, aunque nos ha ayudado a capturar a estos Pokémon, ahora nos pertenecen. No tenemos ninguna obligación contigo, a la que se los va a robar otra vez. Patanes insufribles. Estos Pokémon no pertenecen a personas huchos como vosotros, sino a la gran logia de Santaela. O sea, el Master Ball que os proporcioné para atraparlo están trucadas y vinculadas a mi propia red de almacenamiento Pokémon. ¡Hala! Se los vuelve. Groudon y Kyogran se los transferidos al PC de Hilario. El tiempo de los políticos ha terminado. Especial legada del tiempo de los justos y de los sabios. O sea, es un Octol. Nos la ha jugado. ¿Qué haremos ahora? Mirad estos. Oye, Carlas. ¿Os venís a nadar un poco por este nuevo río que acaba de formar? Es la mejor idea que he escuchado en todo el día. ¡Hala! Se han hecho amigos ahora, madre mía. Rajoy, Puchitemón, nadando. ¡Qué bonito! Jamás lo habríamos imaginado. Es que al final son todos la misma mierda. Por eso lo que van juntándose. Se requieren la pasta y el poder. Bueno, ya. O sea, al final les ponemos música romántica. ¿Y los podré daros por el anus? Torrete. Menos mal que al final todo ha quedado en un susto. Has hecho un buen servicio a la patria, amorzana. Al final te tendré que fichar como becario y todo. De momento, esto es todo lo que puedo darte. Equipo de escalada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Con este chisme podrás trepar para erro. Cosas cobras que hay en el camino hacia Valladolid. Aunque creo que para usarlo necesitas tener primero la media gimnasio de Barcelona. En fin, artista. Tengo que perseguir a Seltagilario. ¡Qué el cabrón! Parece que lo trabara. Bueno, ya nos veremos. Y eso. Pues nada. Perfecto, gente. Hemos acabado con esta parte de la historia. Que bien. Voy a ir a curarme. Antes de ir hacia Valladolid. Y por fin tenemos el equipo de escalada. Había un objeto de una ruta. Vamos a ir a por él. Ya que estamos... Había un objeto. No sé si era el Pinar de Rodeno. O era Ruta Maña. Que esto me sigue hablando en catalán. Ya te digo. Vale, curame. Ya me he aprendido el Goku en toro. Curados mis Pokémon. Vamos para acá. Y vamos hacia arriba. Vamos a ver si lo que os digo. Podemos llegar a... Voy a cambiar Pokémon lo primero. Vamos a ver si voy a tener algún nivel Dash y Luis. Y a ver si podemos... Constellamos el equipo de escalada. A ver si puedo escalar en algún sitio. Que había un objeto. Y a ver si es una piedra de la truena. ¿No? Para evolucionar. Wifley. Estaría muy top. Además tenemos un río, tío. Nuevo río de Iberia. ¿Cómo le llamamos? ¿Y ese cartel que hay ahí? Espera. Mejor pon algo de río. A ver. O este Zaragoza. Este Barcelona. Ja. Mazo de río. ¿Habrá cosas ahora por aquí? Mirad, un objeto. Soy un mago. Soy un fucking mago. Un goober. Nivel 35. Voy a más. Bueno, ¿a qué tenemos acá? Bueno, Zane encontró Maxi Pepita. Nada. No me interesa. ¿Ahora más cosas por aquí? ¿Más debajo? No. Por aquí no hay nada. Mi gozo en un pozo y para arriba. A ver si hay algún otro objeto para arriba. Un mug. Porque hay un mug en el agua, tío. Esta agua está cristalina e impoluta. Podrías beber de ella y todo. A ver. ¿Tú quién eres, tío? Escucha. Sepas que en el Valle de Arán somos más españoles que los catarachuzos. Intento de tabarnés. ¿No estás de acuerdo? Lo que tú digas. Exacto. Veo que nos entendemos. Si le digo lo otro, a que pelea conmigo. Ni coña, catalufo. ¿Cómo tú te lo has buscado? A pelear. Mejor un objeto, un Pokémon. Yo qué sé. Hay que pelear. ¿Quién eres? Forocochero. Ojo, otro forocochero. Doughblade. Me va a meter bastante esos, tío. ¿No? Buena baza. Brf. No he quitado nada. Espada santa. Tío, este bicho mete mucho, ¿eh? Buena baza. Así vamos con el forocochero. Cabeza hierro. Cabeza buque. Qué puta de psíquico, ¿no? Doble. No lo habéis visto. Voy a sacarle... Voy a sacarle a Papu. No sé si es de acero también. Si no, Dini, sería una buena opción. Pero es lo que hay. Vamos con... Fuerza lunar. Si es de acero, le he cagado. La cagaste en... Bueno. Eh. Ni en una polla la cagaste. La he quitado más de vida. Ahora me matará él a mí. ¿Aguantas, Papu? Papu, Papu. Qué bueno eres. A que le cura. ¡Sobra, Bin! ¡Sucia rata! ¿Qué ha atacado antes? Me la he jugado. No ha salido nada bueno. Voy con Mireya. Que muy rápida, tío. Es muy rápida nadando. Vamos con... Un ciclón. ¿Mátale? Bien. Bueno. Dos Pokémon. Ya le hemos matado a uno. Estamos jodidos. Un Galade. ¿Quieres que mi Pokémon? Sí. Ahora que no tengo la papu encima. ¿Qué le puedo sacar a Galade? Psíquico y... Psíquico y lucha. Tío, comire ya. Seguimos con Mireya. Voy a hacerle un surf. Es que, joder. Podría hacer Roma, pero luego falla. Porque hay mucha presa. Tío. ¿Por qué tienes hoja aguda? Es que yo no entiendo esto. Cientos de los ataques de la hostia. Y mis Pokémon... No tienen nada. Hoja aguda. A la. A la puta. No, Mireya. Te nos fuiste. La dificultad del juego o... Por encima de la media, ¿eh? Bueno, Diño. Confiamos en ti. Podría haber hecho Pajaro Osado. Sí, un poco retrasado. Encima rima. Fuera con... Pateligenia. Es que no me acordaba ya que tenemos Pajaro Osado. Ciplosion. Sí, quiero cambiar. Vale, Ciplosion. Vamos a ver que tenga terremoto. Que me lo veo venir. Que va a tener un ataque de tierra. Es que me veo venir que va a tener un ataque de tierra. Y me van a ataradas. Pero bueno. Tierra, ahí va. Un Mareda. Vale. Aguantas. Bien. No le tienes que matar, tío. Ciplosion destaca por su defensa. Vamos. Hijo de puta. Te curo. Esto es la clave. El lodo negro. El lodito negro. No, hombre. No le retires. Que le iban a meter una buena. Dragonair. Shiny. Qué loco, tío. Qué fucking loco. Bueno, tierra y Eva le va a quitar bastante. Nos curamos un poco más. Tengo puño hielo encima con... Con das, así que... Un puño hielo para la nena. Ahí estamos. Dragonair fuera. Muy buena, chicos. Genial. Lodo negro nos cura un poquito. Y vuelve con su ciplosion. ¿Quieres que me pokemos? No. Vamos a hacerle tierra y Eva. Pumaleda. No me va a matar. A no ser que salte un crítico. Espero que no. Perfecto. Perfecto. Tierra, Eva. No sé qué hace que iros a lo coche. Pero bueno. Fuera de implosión. Experiencia para das. Mucha experiencia. Mucha tela. Y ya hemos vencido. Está bien el combate. El valle de Aran vive. La lucha sigue. ¿Cómo que la brigada está siendo convocada en Granada? Pues habrá que acudir a la cita. Ya estamos reuniéndolos a todos. No sé si eran seis. Pero bueno. Creo que llevamos tres. Puede ser. No tengo ni fucking idea. Pero para ahí no hay nada más. Así que me voy a ir a curar. Que este me ha dado bien. Me ha dado bien para el pelo, tío. Nos ha dejado pero finos. Pero finísimos. Ese Grimmer como nada se merece una ola. Vamos hacia abajo. No quiero luchar. No queramos luchar. Me damos contra un Mioff que no me da experiencia. Una muy poquita. Voy a poner la velocidad. Vamos al alt. Y esto se pone... ¿Un objeto ahí arriba? ¿Por qué hay un objeto ahora ahí? No entiendo nada. Cuidado mis Pokémon. Al Mioff Pokémon. O sea, ¿por qué hay un objeto ahí? ¿Veis ahí arriba? Hay un objeto. Sí, ya hemos estado ya. ¿Qué es esto? Hiperpoción. Pues vale. Gracias. Gracias por tanto. Vamos por aquí. Muy bien. Esto es la velocidad. Como ya lo conocemos. Así no perdemos tiempo. Si no lo conociéramos, pues oye, no le daba. ¿Para qué engañaros? No le daría. Pero como ya no nos lo conocemos todo. Voy a buscar el objeto ese. ¿Qué os digo? Que hay por ahí con trepas rocas. A lo mejor es una piedra. Y así me la llevo ya. Pues algo bueno. Si no estaba por aquí, tío. ¿No? Más abajo. Mirad, mirad. Ahí, ahí. Escalada. ¿Vale? Voy a quitar la velocidad. A ver qué es esto. Marcial encontró. MT80. Contina avalancha. Bueno. No está mal. Es un MT. Se cita la piedra a trueno. Mirad, vamos al alt. Y seguimos. Vamos así hasta donde se empiece la ruta. De Valladolid y lo dejamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Era por... Rumbo a Pamplona también? Puede ser que sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ruta Riojana. Vamos. Ay, un Rok Rok. Qué mono es. ¿Y qué pasa con los viñedos? El cuñado. De turno. ¿Por aquí? Sí, mirad. Yo creo que por aquí es la ruta de Valladolid. Así que... Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Hemos hecho bastante en el día a día. Hemos luchado contra Puigdemont. Les han engañado a Puigdemont y a Rajoy. Se han hecho amigos ya. Y nosotros hemos pido continuar y conseguir el equipo de escala para seguir con la aventura. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, lo podéis saber con like. Si os contaré en cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video